Jornada 3 en Liga de Expansión, Guardián es 20-21. Bueno, aquí ya Maximiliano Quintero dice que explote el Tecnológico de Oaxaca. Y nos vamos con los primeros 45 minutos. En el cruce defensivo ha repartido el juego desde zona baja. No se arriesga la pelota. Víctor Ríez prefiere ir a zona de seguridad. Le pegó espantoso el guardameta. Opción para Tapatío. Le puede pegar pierna izquierda. Llegó el disparo. No pudo poner bien el pie de apoyo. Se terminó resbalando. En el zurdazo que termina metiendo a Michel Benítez. Se pierde la opción. Aquí no hay posición adelantada y le va a caer al Pipi Lavilchis. Aquí está Rodolfo. Aquí está Lavilchis. Ya se metió al área. Metió servicio dentro del área. Por el centro de la misma. Abanicaron. Lorca quiso de primera ir con Alonso. Ya la perdieron. Tapatío busca ir hacia el frente. Aquí vienen los rojiblancos. Bien abierto por derecha. Hay opción con Villalobos. Aquí la toma. Adrián Villalobos a enfrentar la marca izquierda-derecha. Diestro-siniestra. Termina saliendo por la derecha. Ya metió servicio. Hay opción de remate. De media vuelta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tapatío! ¡Gol de Ronaldo! ¡Gol de Cisneros! ¡Esto es lo que le vieron! ¡Esta es la definición! ¡Esto es lo que tiene que hacer Cisneros! ¡Por eso todavía confiar en él! ¡Qué buena media vuelta para adentro! ¡Gol lo gana Tapatío! Algunos... Ahí va. Ahí va poco a poco esa cantera. Le va a pegar Oaxaca. Va directo. Cuidado. Víctor Alcaraz. Bien en el recorrido. Seguro de manos. No da rebote. Se queda con ella. De la defensa. Desde atrás. Pelea con todo Lorca. Termina ganando Lorca. Desde el pico del área. La levanta. La de los 16.50. Aquí puede ser la del empate. ¡Perfecto! ¡Atrás Alcaraz! ¡Muy bien, Víctor! ¡Muy bien! ¡Muy bien Alcaraz! ¡Muy bien! ¡Salió Lizo el Cristo! ¡Achicó perfecto! ¡Evitando la definición de Monreal! Se la tiró de esquina. Esperando con sus mensajes. Cuando aquí viene Alebrijes. Ya apuntea el balón. Cuidado en esta. Por derecha hay opción. Que bien abrieron la pelota. Y ahora ando a tirar el área. La pelota. Segundo poste. Le cayó a Vinci. Pediendo una mano. ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? Que sí hay mano, pero que no es directa. Así le pegó al final. Para que nuestros amigos que escriben, que nos digan si es Hernández o es Cruz. Nuevo servicio. Segundo poste. Por alto el cabezazo. Queda suelto. ¡La pelota! ¡Gol! 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 ¡Gol de Alebrijes! ¡Gol de Oaxaca! ¿Dónde Julio César Cruz González Hernández? Para no fallar, Chelis. Adentro la pelota. Gol de Cruz González o gol de Hernández. Y ahí está el empate para Oaxaca. El remate a buscar recuperar la ventaja. Miraba fija en el objetivo. Ya llegó el silbatazo y también la pelota al área. Va muy pasada. ¡Cuidado porque el Guarabeta suelta la pelota! Que busca ir hacia el frente. Balón dividido. A reventar ese balón. Le va a caer el Pípila. Le va a caer a Vilchis. Que nos muestre si todavía hay velocidad. A ver qué hay en el tanque. Aquí viene el Pípila. ¡Qué buen balón hacia el centro! Alcanzaron a estirar la pierna. Era con mucha idea. Se quedó atorado un segundo. Monreal, Chelis. Y no era el segundo. Lo revientan con la humanidad de Víctor Reyes. Que ya regresa a su zona defensiva. Será todo por esta primera parte. Con un empate a uno, Chelis. Que nos deja satisfechos. Y esperando que mejoren la segunda mitad.